Mientras se acerca el Día de Acción de Gracias, Universal Studios Hollywood inauguró su nuevo espectáculo de proyección de luz la magia de la Navidad en el Castillo Hogwarts. Karen Irwin, presidenta y COO de Universal Studios Hollywood, dio por inauguradas las festividades acompañada de un grupo de niños quienes lanzaron un hechizo que iluminó el castillo. El espectáculo incorpora imágenes que aparentemente salen del castillo y del terreno circundante. Todo el espectáculo dura aproximadamente siete minutos y comenzará a proyectarse al público en general entre el 24 de noviembre y el 7 de enero. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.